¡Hola chicas! Bienvenidas al vlog número 16. Creo que vamos ya. Espero que se encuentren todas muy, muy bien. Yo el día de hoy, como pueden ver, me arreglé un poquito. Viene mi amiga Ivonne también, así es que pues me quise dar una arregladita también para que no me encuentre así como que sin nada de maquillaje. Entonces, ya al ratito van a saber a qué vino. Aún no les voy a decir porque aún no, no sucede. Entonces, sí chicas. Este día tengo cosas que hacer. Hoy salen, mis hijos salen temprano y ya son las 9.23 y hoy mis hijos salen temprano a la escuela y saliendo de la escuela nos vamos a ir al mall porque necesito, bueno, ellos necesitan algunas cosas y yo le adelanté el regalo a Mateo de su cumpleaños porque no sabía si es que le iba a gustar y si, y ya no iba a tener tiempo como de cambiarlo si es que no le gustaba. Y en efecto, chicas, no le gustó el regalo. Entonces, le dije yo que lo, que fuéramos a la tienda y que lo cambiara por algo que, que él quisiera. Le regalé unos tenis, pero no eran los tenis como que él quería. Entonces, eh, lo va a cambiar por alguna otra cosa. Y es todo lo que vamos a hacer. Eh, voy a ir al mall, como les digo. Viene y, viene mi amiga Ivonne. Y pues ustedes me van a acompañar el día de hoy, chicas. Espero que este vlog, pues, eh, tengo un poquito más que mostrarles. Tengo un poquito como que más, eh, algo diferente que ustedes vean porque como ven estos últimos dos vlogs, pues no les he mostrado como que mucho. He estado más que nada aquí en la casa. Pero bueno, eh, veo que a ustedes de todas maneras les gustan los vlogs. No importa que esté aquí en la casa. Entonces, muchas gracias, chicas. Muchas, muchas gracias. Y, pues, es todo. Quería darles la bienvenida al vlog. Quería abrir este vlog aquí en la casa para ya, eh, pues, seguir mi día y seguirles mostrando lo que haga durante el día. Esta sudadera, chicas, se las mostré en el vlog del día de ayer que la compré en Target. Están bien, bien cómodas. Está bien suavecita. La tela está bien calientita por dentro. Y me los puse con estos leggings negros. Y me voy a poner unos tenis como de este color más o menos. Y, sí, es así como voy a andar, súper cómoda porque, pues, tengo vueltas que hacer. Casi cuando voy al mall no me gusta así como que ir como muy arreglada porque la verdad que cuando uno se mide ropa y luego andar caminando y cansarte y eso es muy, muy incómodo. Entonces, no, chicas, yo me voy a ir bien cómoda pero un poquito arreglada de la cara para no ir así como que toda desarreglada. Como ustedes siempre me ven que me voy al mall toda desarreglada haciendo todo el tiempo, chicas. Así es que si ustedes me llegan a encontrar alguna vez en el mall, algún día en el mall, dudo mucho que me vayan a encontrar arreglada porque yo siempre voy toda desarreglada, la verdad. Yo a veces digo, ¿para qué me compro tanta cosa si es que no me arreglo? No me lo pongo. Entonces, a veces me da coraje conmigo mismo. A veces me digo que voy a proponerme a todos los días levantarme en las mañanas, maquillarme y más que sea arreglarme un poquito, o sea, cambiarme bien y ya una arregladita la cara como que ya cambia uno. Pero no, chicas, a veces yo siento que a mí en la mañana ni me alcanza. Pero bueno, espero que sea a propósito de año nuevo poderme arreglar un poquito todos los días. O sea, un poquito de maquillaje y ya así como que en tus, como que con una sudadera, un pants, algo que te veas como que arregladita y no tan fachosa, creo que está mejor. Entonces, sí, chicas, vamos a ver si lo puedo lograr este próximo año. Así es que bueno. Bienvenida, chicas, y espero que este vlog les guste, me acompañen y vamos a comenzar. Y bueno, ya se está cortando el cabello. Le estoy grabando porque tengo su cámara aquí y vean, chicas, lo que va a ser. Vean, chicas, Yvon ya está cortándose su cabello. Ahorita les voy a mostrar qué tan largo lo tenía. Se la van a mirar bien bonito. Y ella es la muchacha que me corta el cabello a mí siempre. Ella es la que me hace los cortes. Y me encanta, me encanta cómo corta el cabello. Lo corta bien bonito. Espero le gusta a Yvon también. ¿Mande? Sí, bien rapidito, Yvon. Lo vas a tener. ¿También te empezó un cortito de acá? Sí. Es para que te haga volumen. Le tiene que gustar. Sí. Que no lo voy a calar como yo. Si no, yo tengo tu tijera, díganle. No, así se le va a ver bien bonito. Y luego aparte, vean, ya ando aquí con Yvon y vean qué bonito se le ve su cabello. Se lo acaba de cortar. Más o menos así como el largo mío. Vamos a andar de swing. Bien bonito que se le ve. Y se le ve un montón de cabello. Dice la señora que tiene el cabello bien grueso. Y yo pensé que no tenía. Se te mira bien bonito. Así es que, miren, el cambiazo de look que hizo Yvon. Sí, ay no. Vas a sentir bien pelona y bien rara. No, se te mira bonito. Bien bonito. Ya más rápido. Ya te vas a sentir más livianita. Sí. Y ahí están las bebecitas que se portaron muy bien. Muy bien. Chicas, venimos a desayunar y vamos a ir a desayunar a un lugar. Espero que les guste a ellos. A mí me gusta mucho a mi hermana, a mi esposo. Nos gusta mucho a veces venir a desayunar acá. Así es que espero que a ellos también les guste. Así es que, bueno, vamos para allá, chicas. Y espero que esté abierto porque a veces cierran de repente. Pero bueno, vamos para allá. Vean, chicas, acá venimos todos. Está haciendo mucho frío, ¿verdad, Yvon? Sí. Sí. Mucho, mucho frío. Y ahora que me traje este chamarro. Espero que esté abierto porque con este frío que está haciendo, vénganse. Sí. Vean, chicas, venimos llegando aquí y está haciendo mucho frío. ¿Aquí qué madera? Pues yo creo que sí, un poquito. Venimos a desayunar. Vean lo que me voy a comer. Unos chilaquiles verdes con huevo. Yvon pidió lo mismo pero con carne. Y su esposo también pidió lo mismo pero con carne. Así es que provecho si están comiendo. Vean, chicas, a Led estaba llorando. ¿Verdad, Led? Me pone cuidado. Vean, chicas, ya se me quitó un poco de labial. Ay. Para que coma Yvon. ¿Verdad? Para que coma mamá. Sí. ¿Te gustó tu cabello, mira? Sí. ¿Sí? Ya es que con la chamarra no se aprecia muy bien. Ya estoy aquí afuera. Bueno, estamos porque Yvon y su esposo están acá atrás también en su carro esperando a que mi hija salga porque la vengo a recoger. Está bien cerquita de aquí donde estábamos comiendo y pues ella sale a las 12.25. Son las 12.17. Así es que nos toca esperarla un ratito nada más para irnos a la casa. Así es que ya que llega a la casa, chicas, pues la saludo allá. Pues nada. Allá nos vemos. Chicas, aquí anda Yvon. Ahí anda Yvon. Andamos aquí en la casa ya hace un rato, pero no habíamos grabado nada. Estábamos en la plática. Estaba en el chisme. En el chisme. Pero allá se van. Viene con su esposo. Despide también. Bye, chicas. Bye. Hello y bye. Bye. Bye, chicas. Chicas, ya se fue Yvon. Aquí estuvieron un ratito en mi casa. Pues aquí estábamos plática y plática. Me trajo ya las velas de Bath & Body Works y me agarré seis. Seis, chicas. Están muy ricos los olores. Me trajo algunas para que las escogiera y les voy a mostrar. Vean. Aquí están. Me trajo. Bueno, escogí yo esta de aquí. Esta de... Dice G-Ham, creo. G-Ham, no sé. Agarré esta que es de Lime Cheats. Esta huele muy rico. Esta de aquí. Agarré esta que huele a pino. Tree Farm. Y agarré esta que se llama Winter Candy. No sé por qué mi cámara se mueve. Y, chicas, agarré esta también de aquí. Esta. Se llama This The Season. Agarré estas seis. Huelen muy rico. Así es que sí, chicas. Pues nada, les digo que ya ya se fue Ivonne. Aquí estuvo su esposo, ella y sus... las gemelitas nada más porque las otras niñas estaban en clase. Entonces no pudieron venir. Pero bueno, esperemos que pronto puedan venir todos a comer costillitas. Pero pues nada. Ahora sí, chicas, nos andamos alistando para irnos al mall porque necesito irme al mall. Pero ya. Porque ya es tarde. Así es que sí, chicas. Si puedo, les grabo en el mall. Y si no, cuando regrese, pues les muestro si compré alguna cosa para mí. Yo se las muestro por aquí. Así es que sí, chicas. Nos vemos aquí. Chicas, yo y mis vueltas. Vamos saliendo del mall. Y son las 6.27 de la tarde. Me vine como a las dos y media. Tres. Duramos como unas tres horas y media de aquí. Y todavía no edito el vlog de hoy. O sea, no lo, no lo... No he subido el vlog del día de hoy. El que grabé ayer. Así es que voy rápido a la casa. Lo edito y lo subo en cuanto lo tenga. Listo, chicas. Así es que ya terminamos. Creo que Mateo nada más le queda que quiere un perfume. Pero vamos a ir a Ulta mañana porque ya ahorita ya es bien tarde. Y creo que ya terminamos con las compras. Espero que sí. Ya. Entonces, chicas, voy a manejar y las veo en la casa ahorita. Chicas, ya ando acá en la casa. Ya hace rato. Ya hice los lunches. Me voy a volver a levantar a las 4 de la mañana para darle desayuno a mi esposo antes de que se vaya al trabajo. Y yo aún sigo editando el vlog más número 15. Aún no lo subo, chicas. Como pudieron ver, todo la tarde me la pasé en el mall. Entonces, llegué haciendo los lunches. Llegué pues haciendo lo que tenía que hacer aquí en la casa. Y ya me puse a editar. Ya lo terminé. Ya son las 9.14 de la noche. Y yo me estoy durmiendo, chicas. Me estoy durmiendo. La verdad que van como 2, 3 días que no he dormido bien. Me he dormido bien noche. Me he levantado bien temprano. Pues a las 4 de la mañana. Y la verdad es que ya se me están cerrando mis ojos. Me fui y me lavé la cara porque mis ojos se me cerraban, chicas. Se me cerraban. Y aún el video apenas lo estoy exportando para subirlo a mi canal. Entonces, sí. Eso estoy haciendo, chicas. De verdad que o sea, quería grabarles más el día de hoy pero no me da el tiempo. No me da el tiempo de grabarles más cosas. Y pues en el mall había mucha gente. De verdad, chicas. Mucha, mucha gente había. Y que bien cansada de allá. Espero que ya en unos 15, 20 minutos pues ya estar ya subiendo el video. Dejarlo, toda la información pues en la cajita de información y dejarlo público para cuando se suba pues se publique automáticamente. Entonces, sí, chicas. Espero que les haya gustado este vlog del día de hoy. Como saben, hoy vino Ivonne. Aquí se la pasó un ratito aquí en la casa. Fuimos a comer. Ahí creo que les mostré un poquito de dónde fuimos a comer. Y pues nada, ahí con las bebés y eso pues me la pasé muy bien el día de hoy. Espero que pues a Ivonne le haya gustado su cambio de look. La verdad es que se miraba muy, muy bien su cambio de look. Me gustó mucho. Yo mañana, chicas, tengo cita para cortarme el cabello. Lo quiero más cortito todavía. Y pues sí, lo quiero más cortito porque a mí está largo. La verdad es que ya no me gusta tanto. Entonces le dije a la muchacha que me lo corta que si tenía alguna cita o alguien le cancelaba alguna cita que me avisara. Y sí, me avisó hoy mismo que le habían cancelado una y me la dio a mí. Es para las 11.15 de la mañana. Entonces creo que me voy a cortar nuevamente el cabello, chicas. Así es que sí. Yo espero que me hayan acompañado, que este vlog les haya gustado. Y sin más que decir, me despido de ustedes y nos vemos en el vlog de mañana. Bye, bye.